Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Under Review En esta ocasión les vamos a estar dando información de un nuevo juego que se ha estado viniendo hablando mucho en estos últimos días Pues se estima que su lanzamiento será próximo Este es un juego de armas basado en el Battle Royale que estamos acostumbrados a ver como en el Call of Duty o en el PUC Mobile Bueno nos basamos más en el PUC Mobile porque en esta ocasión vamos a estar hablando de PUC New State Es un nuevo juego que promete mucho, aquí como estamos viendo su trailer la verdad nos muestra bastante de lo que podemos estar viendo Y si te estás preguntando sobre de qué va a estar tratando este juego pues básicamente tendrá una dinámica básica como la del PUC Mobile Pero en esta ocasión se va a estar riendo más a algo futurista que se estará centrando más en el año 2051 Después de la lanzada del famoso PUC Mobile Como vemos aquí tenemos mucha información Nos están diciendo que pues la verdad para que tú puedas jugar este juego tendrás que tener como mínimo 2 GB de RAM Es algo muy básico casi en todos los juegos en todos los celulares Y con un sistema operativo en Android de 6.0 o superior que te vendría mucho mejor Si te estás preguntando cómo es la mecánica del juego pues la verdad es básicamente lo mismo con el PUC Mobile Tendrá un mapa bastante grande así como estamos acostumbrados viendo en el Ángel Ese mapa es bastante grande y este tendrá algo pues algo similar Otra cosa que cabe destacar pues vemos aquí algunas imágenes y vemos que se han implementado drones Estamos viendo aquí esta imagen, vemos algo de drones Lo que se anda diciendo y se han visto en las pruebas betas que se han estado lanzando Pues nos ayudarán mucho porque unos serán para la entrega de equip Otras para que podamos tener más visualizaciones Otra cosa que cabe destacar y que nos dio mucha curiosidad Son esta imagen que vemos aquí Que aquí el jugador tiene un brazo biónico Es un brazo de robot que la verdad se ve bastante agradable Y si nos está asemejando a algo futurista Otra cosa que estamos viendo es que tenemos aquí Este vehículo de transporte que se parece mucho a un metro Pero no sabemos como lo han nombrado Pero será una buena implementación Eso es lo que cabe destacar de esta imagen Aquí vemos más bien todo esto Aquí por lo que hemos visto nos podemos transportar en él Aquí podemos subir con todo un equipo Ir armando estrategias Porque otra cosa que vemos amigos es el realismo que tiene el juego La verdad se ve muy bien Bastante promotador Un motor gráfico excelente Vemos que más podemos destacar de esta imagen Aquí todavía vemos el brazo biónico que tiene el jugador La verdad se ve muy prometedor Este juego Aquí vemos la imagen del mapa Como vemos aquí El mapa es bastante grande Tiene una buena distribución de ciudades Estamos viendo estos drones O no sabemos qué sería Si son aviones Donde nos estaremos lanzando O si nos podemos estar transportando En ellos Para poder tener una mejor visualización O ataque Y pues básicamente Esto sería todo lo que se sabe De este juego Y si quieren saber Cuando se estaría lanzando Pues no No hay fecha exacta Cuando se esté lanzando Este nuevo juego Lo único que sabemos Es que será A finales de este año Muchos dicen que será A finales de octubre Otros que Pues a principios de noviembre A mediados de noviembre Pero se estaría lanzando Pues un juego beta Porque la verdad Con las noticias Que hemos estado escuchando No se sabe No se ha confirmado Que el juego Esté terminado A un 100% Y pues Estimulan Que se estaría lanzando Un juego beta Que estaría completo Por allá En el 2022 Por los meses de febrero Sería cuando ya Esté completo Este juego Bueno amigos La verdad Está muy bien Este juego Bastante comprometedor Aquí Viendo Fracciones Del trailer Vemos bastante Vemos las ciudades Vemos como Se están matando Vemos que también Hay adrenalina Y Bastantes cosas Curiosas Lo que más me gusta A mi Son los autos Que están manejando Según son Bastantes futuristas Y vemos que Si se ven Algo tecnológicos Vemos que Son las mismas Estrategias Que en el PUC móvil Normal Aquí Vemos Como se están Disparando Unos con Otros Pues es Básicamente Lo bueno Un poco De lo mismo Pero algo Más futurista Vemos que Usan escudos Que se arman Colocándolos En el suelo Eso ya lo hemos Estado viendo En el PUC Normal Una nueva Implementación Y aquí lo vemos Nuevamente Así que Sin más Que decirles Chicos Pues yo Aquí les voy A estar Dando más Noticias De lo que Se vengan Estos días Porque Pues con Publicaciones Se han Dicho Que en Estos días Van a estar Informando Muchos Sobre este Nuevo juego PUC móvil New State La verdad Vamos a estar Esperando Yo me paso a Despedir Chicos Nos vemos En un Próximo Vídeo Vídeo Vídeo